Este día nos venimos de caminata, nos venimos con la familia, por ahí va la familia, por ahí va mi esposa también, por ahí va mi esposa, este día nos venimos, que Dios le bendiga por acá. Nos venimos a una caminata, en este momento ya vamos a llegar donde están las hermosas cascadas, así que nos venimos de familia a esta preciosa caminata, donde vamos a estar visitando muchas cascadas, así que ya casi vamos a llegar donde se encuentran las hermosas cascadas. Y venimos a ver la belleza de la naturaleza que Dios ha hecho, así que ya se puede quitar el ruido del agua. Por allá está una, por aquí está una. Aquí se alcanza a observar una de las hermosas cascadas en el estado de Norte Carolina. Y ahí está. 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 Y ahí está.